El cruce de disparos al parecer entre grupos que se disputan el territorio del negocio del microtráfico se han vuelto constantes en algunos sectores de la Comuna 1 de Barranca Bermeja, especialmente en los alrededores de los barrios Arenal, David Núñez, San Francisco y el sitio conocido como La Repunta, según información extraoficial. La noche de ayer, mientras muchos recordaban los cumpleaños del cantante vallenato Diomedes Díaz y al ritmo de sus canciones que se escuchaban a esa hora, se vio interrumpido por el sonido de varios disparos que se confundían con la tormenta que se avecinaba y que desató un fuerte aguacero sobre el puerto petrolero. Al parecer una persona que aún no ha sido identificada resultó herida en este hecho, siendo trasladada a un centro asistencial, información que aún no ha sido confirmada por las autoridades quienes no se pronuncian sobre este hecho que se ha presentado en este sector de la ciudad. Asimismo se conoció que algunos habitantes del sector resultaron afectados por el cruce de disparos, tal es el caso del folclorista barranqueño Richard Cueto, que en su cuenta de Facebook dio a conocer cómo uno de los proyectiles impactó su vehículo, asegurando que afortunadamente ni él ni nadie de su familia resultó afectado en este hecho. La bala perdida impacta el panorámico trasero del vehículo, choca con la lata y rebota hacia el asiento del conductor. Cabe recordar que no es la primera vez y durante el mes de mayo que se presentan estas situaciones de orden público en la Comuna 1. La comunidad vive en una constante zozobra ante los hechos de violencia que se han venido presentando, pidiendo mayor control por parte de las autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!